¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya es que la máquina del Cruz Azul se enfrenta al equipo de Juárez. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la máquina del Cruz Azul del Tuca Ferretti vencerá al equipo de Juárez y obtendrá los 3 puntos y avanzará a zona de liguilla. Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te quieres perder de ningún partido en vivo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y damos inicio a este sábado futbolero, y es que la máquina del Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Juárez. Así es cracks, iniciamos con este partidazo que se va a jugar a las 5 de la tarde hora de México, y por un lado cracks, tenemos al equipo de Cruz Azul, los Cruz Azulinos, como recordaremos, el día de hoy amigos, debuta como director técnico el Tuca Ferretti. La jornada pasada, vienen de enfrentarse al equipo de Atlas en un partido pendiente, donde lograron sacar los 3 puntos, gracias a una solitaria anotación. El equipo de Juárez, por su parte, vienen de empatar 0 a 0, ya que recibieron la visita del equipo de León la jornada pasada. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Cruz Azul cada vez más cerca de puestos de liguilla, se encuentra en la posición 13 con 7 puntos, mientras que Juárez se encuentra en la posición 8 con apenas 11 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Cruz Azul y el Juárez lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido únicamente se podrá ver por la transmisión de VIX en streaming, y dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más creer, nos vemos para un próximo video.